Bienvenidos a Razones para Ver, un programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie normalmente de estreno y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar del gran estreno de esta semana de Netflix, de la maldición de Bly Manor o The Haunting of Bly Manor en su versión original. Yo este Haunting que lo traducen por maldición nunca he estado del todo de acuerdo. Marisol Azabal que me acompaña para hablar de esta serie de la que ya he visto ya los tres primeros episodios. ¿A ti te pasa lo mismo que a ti o estas son manías mías de viejo de que al final no me gustan dar las traducciones? Pues no me lo había planteado hasta ahora, pero gracias por la maldición que me has echado. Ahora me sonará mal cada vez. Porque además yo creo que es que maldición, no sé si es la connotación, eso es el sentido que yo se le he dado, pero Haunting tengo tan clara la parte de espectros y la parte de malrollismo que maldición me da más un de alguien muy malo que te echa una maldición. Mientras que Haunting, igual que ocurría con la primera parte que no es primera parte, que fue la maldición de Hill House, que fue ese éxito, yo creo que inesperado para Netflix que se encontró hace ya dos o tres años, tenía ese malrollismo al retorno de la familia. Aquí volvemos a tenerlo también, Maricho. Tenía muy malrollismo. Os recuerdo que yo hace dos años que cuando voy en un coche desconfío por culpa de esa serie. ¡Qué malrollito! Y esta lo tiene, pero vuelve a ser un entorno de casa maldita, que todos ya entendemos a qué nos estamos refiriendo, pero sí que es cierto que cambia mucho, sobre todo porque el perfil de los personajes es muy distinto en esta serie. Hablamos de segunda temporada, primera temporada, al final estamos en una serie antológica de terror, que no es algo nuevo. Ya hubo alguien que lo descubrió con América Horror Story y cambió un poquito la historia de televisión hace ya casi diez años. Si esa maldición de Hill House se basaba en la obra de Shirley Jackson, aquí cogemos otros incunables. Hay también una cita famosa de, bueno, si no el padre del terror moderno, desde luego, una de las figuras fundamentales, que es Stephen King, que él habla de que esos dos libros, el de Shirley Jackson, de La maldición de Hill House y Una vuelta de tuerca, el libro de Henry James, que de alguna forma entronca esta maldición de Bly Menor. Bly Menor es el nombre que también tiene la casa en esa novela, son las dos grandes novelas de terror de los últimos cien años. Y no tenemos una segunda parte, pero sí tenemos, yo creo, la atmósfera, el tono e incluso algunos de los protagonistas que repiten también al modo de American Horror Story. Sí, tenemos protagonistas que repiten con papeles completamente distintos. Olvidaros de la primera, no tiene nada que ver con la primera. Todos aquellos que no hayáis visto Hill House y que durante esta semana estéis en plan, Dios mío, porque no entiendo lo que habla todo el mundo, dadle una oportunidad, porque se entiende perfectísimamente, es una serie antológica. Se comparten protagonistas y no tengo tan claro si se comparte el ambiente malrollero de Una vuelta de tuerca, porque literalmente el libro me ha llegado hoy para leérmelo este fin de semana. Así que me pondré con él ahora este fin de semana, mientras vosotros veáis la temporada, yo me iré leyendo lo original. Esto, Niño Malditos, Maricho, quizás es la gran cambio que vamos a ver, aquellos que vimos en su momento la maldición de Hill House, que al final era una familia, pero todos eran adultos, aunque volvíamos en flashbacks a esa infancia que habían tenido previamente algunos de los componentes de esta familia, pero aquí los protagonistas, en el primer episodio que he podido ver, y tú me corregirás en esos tres, son la institución nueva que lleva, que es una Victoria Pedretti que ya tuvimos en la primera temporada, era la hermana pequeña de todas las que teníamos en la maldición de Hill House, que llega a cuidar de estos dos niños, en la larga tradición de niños que dan muy mal rollo, estos en tres segundos, de verdad, que se vean la palma. Sí, y conforme avanza es peor el tema. Los niños son muy raros, ella va por la casa con unos monigotes, que, a ver, yo no he hecho nunca tradiciones de vudu a nadie, pero sería lo que haría, así que sí, o sea, es un mal rollo terrible. Son dos niños, además, que son huérfanos y, a ver, razonablemente, siendo una serie de miedo, ahí habrá alguna chicha. Sus padres y su institutriz murieron en un accidente, o sea, que ya de entrada apunta maneras. Y el niño es monstruoso, es como un señor de 70 años en un cuerpecito de 8. Da mucho miedo, es completamente cordial, es muy polite. A ver, la historia no deja de ser una americana en el Reino Unido trabajando de institutriz, lo cual son niños ingleses, que ya de por sí dan mucho juego para que sean así un poco decimonónicos. Pero es que, de verdad, el niño da muy mal rollo, es un señor mayor hablando con toda la dulzura del mundo. Hay un momento, no spoileo nada, pero en que le toca a ella la oreja y le tira el pelo por detrás, que creo que no he visto una cosa más creepy en mi vida y realmente no estás viendo nada. Consigue ser un mal rollo de ambiente y consigue perfectamente que sea todas esas cosas intangibles que no estás viendo. ¿Hay sustos? Pues no muchos. ¿Pasan cosas trágicas? No mucho. ¿Entiendes de qué va? Realmente no te explican. Te explican a un ritmo muy, muy lentito qué es lo que está sucediendo y no tienes ninguna prisa, porque todo lo que estás viendo da mal rollo. En ese sentido, han conseguido clavar el ambiente. Yo sobre los niños solamente dos cosas. Uno, el perfectly splendid de la niña, repetitido. No sé si en español será perfectamente espléndido, no sé cómo lo traducirán, pero esto en inglés. Porque todo es maravilloso, todo es maravilloso. Al tercera vez que te dice todo es maravilloso, tienes unas ganas de que se calle con el maravilloso, que para qué. Y luego el chaval, el cómo cambia de la absoluta exactitud de niño bien de colegio privado. De hecho, estaba en boarding school, que estaba interno inglés. A los dos momentos, uno muy, muy creepy con la puerta en la llegada del institutriz. Y luego, el cuando cambia en un momento dado de llamar, tratarlo de usted, a decirle directamente, Dani, en el que no podría ser más viejo verde, más malrollismo, si pudiese hacerlo, y no deja de ser un chaval de 10 años. Es muy, muy creepy. Y han conseguido perfectamente eso. El señor muy mayor, encerrado en un cuerpo muy pequeño. Y consiguen una cosa, y es que los dos niños te den mal rollo, pero no te caigan mal. Es un rollo... No son niños repipis y repelentes. No van por ahí. No tengáis miedo. No es una serie de niños odiosos. Es una serie de niños que dan mucho miedo. Y los adultos que le rodean, un poquito también. Porque dan un par de pinceladas de estas de los adultos también son raros, que apunta maneras. Apunta muchas maneras. Y es que, básicamente, estos niños viven con la institutriz, con la jardinera, con el cocinero y con el ama de llaves. Y ya está. Y no hay más contexto de personas humanas en toda la serie. Todo lo demás son árboles que dan miedo y puertas que crujen demasiado. Esos tres personajes que has comentado, que empezamos a verlos del primer episodio, a mí me fascina lo bien que han construido. Y aquí, nuevamente, Mac Flanagan y su equipo, yo creo que hacen maravillas, como lo hicieron también en Hill House. de con cinco pinceladas y una escena para cada uno. La escena de Owen, del cocinero, a lo mejor, de cuando la recoge en el coche y luego de cuando empieza a dar la comida. La escena de guardesa en esa segunda residencia pequeñita, en esa casa de invitados, con sus velas, que veréis. Y luego la escena de entrada de la jardinera desde el principio, de qué bien, qué bien. Pueden mostrarte una sola escena. Cómo son, no tres arquetipos ni tres estereotipos, sino tres personas de carne y hueso. Están muy bien dibujados. Consiguen con nada, porque realmente no es una cosa que es explicite, que entiendas que la relación entre esos tres adultos que ya estaban en la casa es una relación raruna. Y consigue perfectamente transmitir todos esos intangibles de ambiente que son muy difíciles de describir y que no sabes cómo describirlos. Pero cuando los encuentras, los reconoces. Es una cosa que pasaba también con el libro que os recomiendo, La costra de la barastro de Victoria Álvarez, y os lo recomiendo muy mucho. Os gustan las casas embrujadas, porque es otro de estos libritos muy cortos que consigue, con muy poco, describir un montón. Le pasaba a Hill House y también le pasa a Bly Manor. Aquí tenemos alguno de los recién llegados. Tenía Miller, la que habría visto en Years and Years, la que hace de la mate llave, la guardesa de alguna forma responsable de todo el conjunto de la casa. A mí Raúl Colley, que es el que hace de cocinero, que hace de Owen, me ha sorprendido para bien, porque hacía tiempo que no lo veía. Yo lo vi en I Zombie, que es uno de estos placeres no culpables. Es que es un placer absoluto. I Zombie es una serie divertidísima y una grandísima obra de adaptación del cómic. No tiene absolutamente nada que ver con el cómic original. Y yo creo encontrarlo en el tono de esa serie, entre hacer un bafi moderno con sus salvedades y tener el tono jocoso, pero cuando se ponía seria, se ponía muy seria. Y él hacía del médico, realmente del forense, que de alguna forma ayudaba a la protagonista una vez que se sabía que ella era zombie. Y aquí hace un personaje de estos que es que es muy majo, es muy majo. Algo tiene que esconder. Algo tiene que esconder, según este señor. Yo no es un spoiler porque no ha pasado. Yo he visto solo los tres primeros episodios aún y han pasado pocas cosas. O sea, que no es un destripe. Pero yo tengo la intuición que vamos a llorar por este señor porque es demasiado majo y demasiado bueno en un sitio en donde todo el mundo está muy cucu. Así que yo sufro por su bienestar, lo reconozco. Porque es que es como muy buen tipo. Todo eso, tendremos personajes nuevos que Shigel tiene que salir en algún momento, que lo tuvimos a tener en la primera temporada y luego esto sí que no vamos a revelarlo. A mí me alegró porque además decían, no puede ser, no puede ser que Flanagan se guarde a quien yo creo que sea y hay un cambio inicial que además va a dar cierto sentido a la serie y no sé cómo funcionará después. Ese sí que no lo voy a revelar o que sale al principio y veréis de quién estamos hablando y para mí fue una grandísima alegría poder verla barra verle. No, verla. ¿Para qué voy a decir otra cosa? En pantalla me dio una alegría porque además yo creo que no se había filtrado para nada que iba a estar en esta temporada nueva de la serie. Maricho, ¿a quién recomendamos La Maldición de Blade Manor? Y hay que ver sí o sí antes Hill House para verla. ¿Se va a disfrutar más? ¿Vamos combinando un episodio de una y otra y así? ¿Nos quitamos el marrón y una cosa con las otras? No hay que verla y no es necesaria. Lo que pasa es que cuando acabéis con Blade Manor vais a tener ganas posiblemente de ver más porque pese a haber visto solo tres episodios siendo ya una antología de la que hemos visto una temporada si antes lo hicieron bien y ahora han empezado a hacerlo bien podemos tener esperanzas en que sea una serie que convenza mucho. Es una de esas series de tener mucho miedo pero de miedo sordo de ser que no hay tripas, no hay sangre no se trata de ese tipo de cosas pero a los que nos gustan las cosas mosqueantes que juegan con nuestra cabecita nos va a gustar. Ahora, eso sí, yo os recomiendo que después de eso os pongáis un tetlaso os pongáis 20 minutos y hagáis un doblete que no os haga asegurar todas las puertas en casa cuando os vayáis a dormir. Porque es una cosa que ya me pasó el año pasado con Blade Manor que la vi así un poco entacada de empacho antes de dormir y no os recomiendo nada o sea, con Hill House me pasó. No os lo recomiendo en absoluto. No vais a dormir bien no os va a gustar y vais a soñar con niños raros. Así que, después de eso, tetlaso. Ved al menos el primer episodio yo creo que muchísimo la pena y os enganchará si os gustan las series y las series de relaciones personales y de personajes bien construidos. De verdad que igual que Gurriel Hill House tiene personajes muy bien construidos. Esto, por cierto, no es lo único que vamos a tener en fuera de series sobre maldición de Blade Manor porque, Marichu, si no estoy equivocado ya cuando escuchen esto nuestros oyentes ya tendréis o lo veáis en YouTube ya tenéis disponible la crítica inicial sin spoilers pero para el fin de semana tendremos la crítica ya con spoilers una vez visto todos los episodios, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y además es de estas series que yo creo que va a dar para escribir artículos o sea que si os gustan y los vais leyendo es razonable que pueda derivarse alguno más porque son de estas series de las que luego sientes placer recordando los momentos en los que has saltado. Yo creo que no pasa razonante nada haremos un review de esta porque además yo creo que en la redacción si no todos prácticamente todos la veremos y aquí pensando en el terror que suelta vamos, ves cualquier cosa esta ni te voy a contar que puedo hacerla así que yo creo en la semana que viene o la otra que ahora tengo el calendario de publicación delante pero entre la semana que viene la otra aquellos que os guste podremos ya tener un review para hablar con spoilers de esos caminos iniciales de los mal rollo que nos dan los críos pero ya con ejemplos palpables de esas muñecas y qué manía me he recordado a mis hijas de tiene que estar en su sitio concreto no voy a verla igual cuando sea lo me vuelva a decir de papá es que la muñeca tiene que estar aquí hija no de otro lado no va a estar aquí no mejora yo os aviso conforme avanzan los episodios se convierte en peor a mí él de verdad me está haciendo tener ganas de ligarme las trompas da mucho yuyu ese niño a mí la hermana me da más susto quizás porque tengo dos hijas marichos pero la hermana al final el niño me parece que ya lo tengo calado la niña en la que no sé por dónde va a salir el niño sé que me va a hacer siempre la peor de todas la que me da apático sí porque además la niña prácticamente no habla o sea básicamente consigue transmitir el miedo con muñequitas del infierno y con la mirada esa que pone pero es una serie muy poco histérica y en ese sentido es muy buena lo que pasa que es de esta serie de mente en tensión y permanentemente de oh dios mío he visto una sombra o no he visto una sombra así que darle una oportunidad este viernes llega a Netflix La maldición de Bly Menor The Haunted of Bly Menor hablaremos mucho más podréis leer ya fuera de series y esta razón es para ver de una serie que nos han entusiasmado a Marichu y a mí para que podamos decir otra cosa que veremos completa ya toca su fin Marichu un beso muy fuerte hasta el próximo programa un beso a vosotros a todos vosotros gracias por escucharnos mucho más contenido en fuera de series.com incluido como os digo desde ya esa crítica sin spoilers de La maldición de Bly Menor y para el fin de semana la crítica ya con spoilers y con todos los episodios vistos por parte de Marichu Lazabal gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera gracias 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 gracias